Se despertó sudadito hasta los pies Eran las once en la cita con el juez Lucía bien finita, pero por todo el vestido Y los zapatos brillaban de lo más bien Hoy le tocaba presentarse en el altar Si no llegaba su sueño lo iba a matar Ya no tenía salida, ya ha llegado el día Y su cara más palida que la maldad que todo el mundo tiene Su regalito, su senadito, su mayorito Su, 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 su cuentecito Su maquilladito, su mentirito Su, 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 su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!